Cuarema y en Sevilla, ¿qué hay más típico que un potaje de garbanzo con bacalao? Y un truquito para espesarlo y para darle un sabor espectacular. A vuestra salud. Empezamos nuestro recetón del potaje con garbanzo y bacalao. En una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y ahí vamos a hacer un sofrito blandito de pimientos cortados en trocitos con sus hojas de laurel. Una media cebolla también cortadas en trocitos y unos 4 o 5 ajos laminados. Las patatas las dejamos por luego. Esto lo vamos postrando y lo vamos haciendo, vamos dejando que se haga y se ponga blandito. Se va poniendo blandito, se va poniendo transparente y ahora añadimos las patatas, que las vamos a chascar. Que es chascar los trocitos así, pues con el cuchillo, esto ya lo hemos hecho alguna vez, con el cuchillo así, clac, así, clac, se chasca. Esto para que se hace, para que suelte el almidón y ayude a espesar el guiso. Añado pimentón dulce, una cucharada de condiciones, pimienta molida, un poquito de sal, pimienta en grano, porque me gusta encontrarme los trocitos de pimienta cuando tomo el guiso. Lo integro bien y lo cubro con caldo de pescado, si no tenéis con agua, pero lo suyo es con caldo de pescado. Bueno, vamos a media cocción con las patatas, ¿veis? Todavía no se desprenden, casi, casi están ya hechas. Le faltarán como 10 minutillos. Bueno, añadimos los garbanzos que ya los tengo cocidos. Si no usáis garbanzos cocidos, si lo que hacéis son poner los garbanzos en remojo a la noche anterior y luego los cocináis, pues empezaríamos por los garbanzos antes que las patatas. Y cuando el garbanzo estuviese terminado de hacer patata y bacalao, por ese orden. Pero yo ya los tenía cocido, con lo cual, los últimos minutos de la patata con sus garbanzos. Estamos a 4 o 5 minutos de acabar, de meter el bacalao y terminar. Pero antes, trucazo para espesar esto. Un caldo, un cazo con garbanzos, con un par de trocitos de patatas. Con salsa lioli que le va a dar una potencia de sabor brutal a nuestro potaje. Lo pasamos con la mini pimer y lo incorporamos aquí dentro. Último paso, incorporamos el bacalao. Esto es bacalao fresco, con lo cual, nada, cortarlo en trozos y lo metemos. Si fuese bacalao salado, hay que desalarlo. ¿Y eso cómo se desala? Cortáis los trozos, lo metéis en agua, va a estar por lo menos 24 o 36 horas metido en agua y le tenéis que ir cambiando el agua cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, cada vez más tiempo. Pero hay que desalarlo, porque si no, eso no hay que irse a lo comas. Así que nada, los trozos de bacalao fresco para adentro. Esto tarda nada, esto tarda 2 minutos, que casi prácticamente cuando yo termino de echarlos, pues le dejo 2 minutos, apago el fuego y dejo que el guillo repose. Y lo presentamos. ¡Gracias! ¡Gracias!